Gracias Marlon. Iniciamos con el desarrollo de este resumen informativo de los hechos más relevantes que fueron noticias durante el tercer trimestre del presente año. Iniciamos con un lamentable hecho que conmocionó e indignó a los barranqueños. Se trata del asesinato del joven Heider Camilo León, quien trabajaba en un D1 ubicado en el barrio Yarima. El lamentable hecho ocurrió cuando un sujeto ingresó a este establecimiento con la intención de robar y fue este joven trabajador quien se llevó la peor parte. Hasta el día de hoy la comunidad exige que el responsable de este hecho pague por lo que hizo. En una tarde marcada por la violencia se registró un trágico suceso en el barrio Yarima de Barranca Bermeja. Aproximadamente a las 2 de la tarde de este miércoles Heider Camilo León, un joven de 20 años de edad que trabajaba en el supermercado de uno ubicado en la comuna 4, fue víctima de un asesinato durante un intento de hurto. Inocente, una persona inocente, trabajadora honradamente, ganándose la vida honradamente porque le vengan a quitar la vida así de esa manera, tan cobardemente, supuestamente por un atraco. Lamentable, esto no tiene nombre, esto no tiene presentación. ¿Cuántos homicidios van a lo largo de lo que va de este año? Y no hay ninguna captura hasta el momento que yo sepa. Según el reporte preliminar, dos personas a bordo de una motocicleta llegaron al lugar con la intención de cometer el robo. En ese momento, Heider, quien estaba a cargo de operar la caja registradora, se vio envuelto en un forcejeo que lamentablemente culminó con un disparo mortal en la cabeza. Yo creo que va más de 70 muertos en Barranca Bermeja. Yo creo que merecemos que el alcalde se ponga los pantalones bien puestos y que nos cumpla, como nos prometió en Barranca Bermeja. ¿Más seguridad o qué pide? Más seguridad, menos robo, porque mire, por robarle, mataron a personas inocentes. Las autoridades correspondientes acudieron al sitio para realizar las acciones de levantamiento del cuerpo e iniciar la investigación preliminar. Mientras tanto, familiares y allegados de la víctima se agolparon en el lugar, exigiendo justicia y acciones por parte de autoridades para esclarecer este crimen. La comunidad se encuentra consternada por este trágico suceso que pone en evidencia, una vez más, la vulnerabilidad de los ciudadanos frente a la violencia y a los actos delictivos. Continuamos con un lamentable hecho que cobró la vida de un adulto mayor, quien se encontraba sentado a las afueras de su vivienda. Este hombre fue abordado por dos sujetos que, por robarle un celular, le propinaron algunos disparos, lo que le ocasionó la muerte. Esto sucedió en el barrio Alcázar. Un hecho lamentable ocurrió la noche de este martes en el barrio Alcázar de la Comuna 5 en Barranca Bermeja, donde un hombre pierde la vida a manos de dos motoladrones que le hurtaron el celular y posteriormente le dispararon. Al respecto se refirió el subsecretario de Seguridad Ciudadana, William Arias. Y es en el barrio Alcázar de la Comuna 5. Allí pierde la vida el señor Antonio Mantilla, un adulto mayor de 76 años que se encontraba dentro de su residencia y llegan dos personas en motocicleta, uno de ellos se baja de ella, ingresa a la casa toda vez que la casa se encontraba con la puerta abierta. Le hurta un celular y le propina un disparo al señor, donde minutos después el señor fallece. El hombre fallecido fue identificado como Antonio Mantilla, de 76 años de edad, y recibió, según un informe policial, un disparo en la parte abdominal. Las autoridades estudian la posibilidad de una recompensa para dar con el paradero de los autores de estos violentos actos. Son hechos altamente lamentables para nosotros. El día de hoy vamos a realizar el comité de orden público, donde vamos a estudiar la posibilidad de hacer un ofrecimiento, una recompensa por estos dos lamentables hechos que se ocurrieron, a fin de que esa recompensa conduzca a personas que nos puedan dar información, que nos permita identificar, judicializar y capturar a los responsables de estos dos lamentables hechos ocurridos la noche anterior. Finalmente, el subsecretario envió un mensaje a la ciudadanía sobre el actuar de estos delincuentes que se movilizan en motocicleta. Ya los bandidos hacen sin duda alguna un primer recorrido, ven la víctima y ya en el segundo pues ya han anunciado en el primero que la puerta está abierta, que hay una facilidad de acceso a la vivienda y ven la persona como efectivamente usted lo está mencionando, la persona tranquila, está dentro de su casa, pues ahí haciendo uso de su equipo de celular y desafortunadamente pues aprovechan ese espacio y ese momento y esa oportunidad que se genera para estos bandidos pues cometer estos hechos. Con esta víctima mortal ya asciende a 82 el número de personas asesinadas en lo que va ocurrido del año a causa de la violencia en el puerto petrolero. Otro lamentable hecho que fue noticia en Barranca Bermeja fue el fallecimiento de una menor de tan solo ocho meses de nacida quien había sido diagnosticada con dengue. Aseguran sus padres que en varias oportunidades la habían llevado a distintos centros de salud de la ciudad para recibir atención médica. Sin embargo, la atención que recibió no fue la adecuada, por lo que esto le habría ocasionado la muerte. Durante el fin de semana se registró la muerte de una menor de ocho meses de nacida. Su madre, Jennifer Carolina, habló para las noticias, relatando lo que vivió con su hija cuando arribó al puesto de salud del Danubio con fiebre alta y comenzó su situación. Lo que pasó fue que mi niña empezó a tener un vestado. Yo la llevé. La primera vez que la llevé me dijeron que tenía un lipa. Después volví, la llevé. Y me dijeron que ya hicieron los exámenes. Me hicieron los exámenes y me dijeron que tenía dengue. Tiempo después, remitieron a la menor al hospital regional, donde esperaba ser atendida por un médico pediatra. Pero según Jennifer, esto no sucedió. A la clínica marzolena llevaron a la niña cuando la niña estaba muy crítica. Ya la niña ya la habían reanimado en el hospital y la niña no respondía. Y ya en ese momento yo no sabía que ya ellos quisieran hacer un traslado. Finalmente, relató el deceso de la menor luego de recorrer tres entidades de salud y encontrar la muerte en una clínica de la ciudad. Pues nosotros en el momento de que ya la niña apareció, pues nosotros queríamos ver a que nos entregaran el cuerpo. Y nosotros ya no queríamos vivir. Pues yo quería ir con los procedimientos como hiciera y todo lo que pasó a la niña. Y nosotros queríamos que ella descansara ya. Esta familia espera que las autoridades de salud analicen el caso y se puedan evitar futuras pérdidas de infantes en el puerto petrolero. Estos fueron los hechos más relevantes que conmocionaron a los barranqueños durante el tercer trimestre del presente año. Marlon, siga usted con más información en Enlace Noticias.